Oye, el Lord con corrio, el Lord siente. ¿Y dónde está el Lord? En la espalda no está. ¿Tú te vas de la página luego? No. ¿Y dónde te vas? No, primero de verdad si te haces testacito. Yo te iba a decir más del Lord, pero de eso no quedó. Oye, ¿a quién lo ve? ¿A quién lo ve? ¿Esta me va a gastar la cosa para ver? Oye. Oye. Se ha asustado, pobrecito. No te veis que acabó. He he he. ¿Tú ve? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El Lord. Qué cosa, qué cosa. Papacito. ¡Ay!